Las compañeras del Espacio de la Caracola, que también tuvo esta situación adversa, de un desalojo, y que bueno, que parte de abrir este espacio es como para ver cómo estamos, dónde nos encontramos. Nosotros como Chati también habíamos tenido meses de no dar un pronunciamiento público, o dar así una mayor actividad pública, pues porque estábamos reorganizándonos también, pues los golpes de alguna forma afectan, pero también en la medida en la que sepamos reconstruirlos, pues creo que nos vamos haciendo más fuertes también, como si acompañaron, a lo mejor durante 13 años dependíamos de un espacio físico, hoy ya no lo hacemos, o sea hoy tenemos la posibilidad de construir este movimiento en donde nos paremos. Entonces, pues bueno, les damos la palabra a aquellas compañeras para que puedan relatar un poco de su experiencia. Hola, soy Luz Oscura, de La Caracola. Pues sí, efectivamente en febrero nos desalojaron los granaderos, pues tenemos ahí 11 años, estuvimos ahí hace 11 años, y el trabajo de La Caracola, o nuestra experiencia de la autonomía, empezó primero global, se hacían todo lo que era, un poquito antes de Atenco, en el 2003, por ahí, cuando la, 2002, por ahí, cuando la invasión de Irak, todo lo que tenía que ver contra la guerra, hacíamos, pues, actividades en el Ángel, con velas, éramos como, así empezamos al principio, y después ya fue cuando, en el 2006, cuando Atenco, entonces nos empezamos como a juntar más con los movimientos sociales nacionales, y pues acompañamos a los presos, ahí en el Morino de las Flores, en Atenco, y estuvimos acompañando a los caracoles zapatistas, bueno, por lo general, el Caracol 3 de La Garrucha siempre ha sido como nuestra casa, y es donde hacíamos actividades con los niños artísticas, pues nuestro colectivo, prácticamente somos artistas todos, hacemos, este, teatro, danza, performance, música, es como nuestro sello, es artístico, y, este, y bueno, y con estos talleres empezamos a hacer, pues, recorridos, estuvimos en Cherán, su aniversario, su primer aniversario, ya, andale, ok, estuvimos, pues, cuando, cuando las primeras fogatas en, en Cherán, y, pues, se levantaron los pueblos para su autonomía, y ya, bueno, estuvimos ahí caminando, trabajamos también, este, cuando se fue, fue un foro, en la frontera, también, este, con todo esto de, del no border, en, ay, fue en el, qué, en, cuál, no me acuerdo, pero dos mil, como por ahí, como también dos mil siete, también, pues, fuimos, eh, con músicos y artistas, ahí, a la frontera tijuana, y, pues, siempre haciendo colectividad, y, todo, eh, nuestras formas de, de abrirnos, y, y, de hacer, eh, comunidad, o hacer redes, ha sido por el arte, por, por las, cualquiera danza, música, teatro, y, este, y, bueno, ya, eh, al final, eh, ahora, como que dejamos un poquito, descansarlo, lo global, eh, y, ahora, ahorita, estamos otra vez retomando todo lo global, haciendo cosas artísticas, eh, y, bueno, los talleres con los niños, ahí, en, donde estábamos, en, en la colonia Roma, ahí hacíamos dos jams de música, se hacía, este, danzas, eh, gitanas, árabes, también, ahí, en la glorieta de Sibeles, y, pues, siempre tratando de hacer, pues, redes con otros compas, y, más o menos, así, en general, como, como ha sido nuestra experiencia, y, pues, ya, bueno, también acompañamos a, a la tribu Yaqui, ahora, que fue, un encuentro de pueblos, también fue en el 2009, me parece, o 2008, en Bicam, Sonora, fue una parte de, de la caracola, acompañar ahí, a los pueblos del norte, y, pues, así, siempre nos ha gustado acompañar, pues, a los pueblos, o, o ver, cosas que tengan que ver con la paz, con la paz, este, fue el mundial, fue el mundial. Sí, pues, ahora, ya, no sé si saben, más o menos, un poco después de Chanti, nos desalujaron 200 granaderos, bueno, la ventaja que tenemos, es que nosotros no dormimos, en el edificio, ¿no se oye? Entonces, no estuvimos mantenidos, llegamos más tarde, ¿quieres así? ¿Ah, sí? Sí, es más así, entonces, lo que, lo que ha sucedido, es que, pues, la verdad, no sabíamos, no sabíamos, qué iba a pasar, después del examen, pero, pues, lo que ha pasado, es que, estamos, cada vez más unidos, más cerca, nos hemos seguido reuniendo, tenemos, el proyecto de volver a ponernos, en algún lugar de la ciudad, para ver así, ¿está bien así? ¿A ver, está bien así? Es que, por la documentación, más que nada, ok, ok, no se oye. Para nosotros no importa, realmente. Ok, bueno, no se oye. No se oye, ¿verdad? ¿Te va a conectar? Dale, dale. Sí, le doy. Y no se oye. ¿Pero lo apagaste o lo prestaste? Pues, sí, supongo que, ¿ahora? Da igual, yo te quiero cerrar. Arriba, arriba. No, le puse un cable, yo iba a cerrar. Ustedes disculparan, los errores. No te tomamos. Ahí está, ahí está. Bueno, esos son los cables prestados, compañeros, ya saben, hay que cuidar lo que nos prestan para que así... Hola, hola, ahora se oye. Bueno, entonces, esto, la prueba que hemos pasado es un poco la que decía él, saber que la caracola no es un espacio físico. Nosotros siempre decíamos eso, pero es muy diferente decirlo que vivirlo. Y esto, y ahora, pues, seguimos juntos, seguimos coordinados, y vamos a volvernos a poner en algún lugar. También hemos pensado en hacer una caracola móvil, con un camión escolar, y estar yendo por ahí, por el mundo. Y, pues, hemos estado explorando todas esas posibilidades. Seguimos haciendo arte en todos los grupos que estamos. Luz Oscura hace títeres, muy bueno, se los recomiendo. Yo bailo. Y otros hacen música, hay gente que pinta, en fin, hay varias actividades de la caracola. Y ahora, nosotros sentimos una responsabilidad cuando empezamos a ver las cifras, ¿no? Sí saben que salió esta información de que somos el segundo país más violento del mundo, después de Siria. Ahí ven, está, en el año que pasó, son dos mil dieciséis las personas que se fueron de este plano, perdón, son veintitrés mil, y en Siria sesenta mil. Somos el territorio donde ocurren la mitad de los feminicidios de todo el continente americano. Siete al día. Hay treinta mil desaparecidos. por la frontera sur entran cuatrocientas mil personas al año, que la verdad se le pasa muy mal aquí. Y, como todo el mundo se le pasa mal aquí, por la frontera norte se van un millón de personas a Estados Unidos. Es la frontera más porosa del mundo, la más transitada. y ahora pues quiere Trump hacer esta cosa del muro, ¿no? Entonces, por todo eso, nosotros sentimos que si en un momento nos movimos por Afganistán y por Irak y por Palestina y le dijimos al mundo, oye mundo, voltea y mira estos lugares donde están pasando cosas muy fuertes, creemos que es el momento de hacer lo mismo huracán. Cuando pasó lo de Irak, la primera vez salimos doce personas al ángel y esto, pero había fútbol, nos ayudaron los futbolistas y llegaron a celebrar, por suerte. Y esto, y ahí nos manifestamos contra Afganistán y en la última marcha que hicimos éramos sesenta mil. Claro, había gente movilizándose en todo el mundo, no es que fuéramos nosotros, ¿no? Pero lo que queremos es que la gente del mundo ahora voltea a ver lo que está pasando aquí. Sentimos que en los próximos momentos que se van a vivir va a haber oportunidad de terminar con el marcoestado. Creemos que es muy importante que se termine el marcoestado en este lugar y pues pedirle al mundo que nos ayude, ¿no? Entonces, estamos lanzando una iniciativa que se llama Hashtag SOS por México. SOS es lo que dicen en los barcos, los aviones, los desastres, cuando ya todo está perdido. SOS quiere decir Save Our Souls, salva nuestra alma porque ya quién sabe si vas a poder salvar nuestros cuerpos. Entonces, por eso es Hashtag SOS y Hashtag Somos Paz MX. Decimos Somos Paz por un video que salió hace un ratito de Rocco y Moyenay que es una canción que dice Somos Paz y estamos lanzando estas dos iniciativas. Ya tenemos pues Face, Twitter, todas esas cosas que se tienen ahora, YouTube, Instagram y Gmail con esta iniciativa. Y estamos haciendo reuniones para empezar a coordinarla. La próxima es el 11 de julio a las 5 de la tarde el martes en Serapaz. Están todos invitados y vamos a lanzar una primera iniciativa de SOS por México el 22 de julio en las calles para que la gente pues pinte fuentes ponga SOS por México Somos Paz en algún lugar y pida que el mundo voltee a ver lo que aquí sucede. Entonces eso es lo que estamos chambeando ahorita aparte de buscar una nueva caracola y los queríamos invitar y lo queríamos compartir con ustedes. Gracias.